Música Hola mi gente linda, ¿cómo están? Soy Gitano Fugenio y hoy me encuentro en la ciudad del Carmen, en el balneario municipal de la Ciénaga. Así que vamos a mostrar todo este hermoso camping, donde tienen cabaña, pueden venir a pasar en familia. Así que ahora les estaré mostrando y les recomiendo mucho este lugar, ya saben, acá en la ciudad del Carmen. ¡Saluda! A ver esa hermosa parmela que tiene. También tenemos un tobogán para los más chicos. Aquí tenemos, y este sería el tobogán más grande. Seguimos acá, en el Chile, todo tranqui. Impresionante, ¿verdad? Bueno, acá nos encontramos con la directora de turismo, con Betiana. Ella nos va a contar toda la movida de este complejo, así que buenas tardes, Betiana, ¿cómo estás? Hola Gitano, buenas tardes. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos acá al Carmen. Bueno, estamos en el complejo turístico La Ciénaga, así que cuenta con este balneario, el parque acuático, lo que es camping y cabaña. En esta oportunidad, el balneario está abierto todos los días, lo que es temporada de verano, desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas, así que cuenta con estacionamiento gratuito, enfermería, un buffet, tienen canchas también de fútbol, tenis, de fútbol, asadores, también para que vengan con la familia a hacer un asado, pasar el día, mesadas, todo incluye, ¿no? El precio de entradas. Después, el día domingo, todos los domingos hasta febrero vamos a tener espectáculos, que también no tiene un precio diferenciado a la entrada, sino es el mismo precio, con artistas de la provincia, artistas invitados, tenemos también lo que son profes de aquashim, de zumba, para que, bueno, la familia pueda disfrutar. Buenísimo, así disfrutan todos los chicos y los grandes, así, ¿no? Sí, 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 también tuvimos en días anteriores, por ejemplo, la actuación del payaso Patatón para los más chicos. Payaso de Jujuy, espectacular. Sí, sí, así que, bueno, siempre apostando, ¿no?, con alguna actividad distinta en este balneario. Después tenemos lo que es ya el camping, también que tiene cuenta con asadores, parrilla, tenemos cancha de fútbol, de básquet, también que está abierto todo el año, todo el día, se puede acampar, cuenta con electricidad, también cuenta con agua potable, ¿sí? Y las cabañas, que también están abiertas toda la temporada, todo el año, y están equipadas con calefacción, con aire acondicionado, ventilador, tiene todo lo que es cocina, está amueblada. Con toda la comida posible. Exactamente, con wifi también. ¿Tienen que reservar las cabañas? Sí, hay que reservar previamente, por ejemplo, ya esta temporada ya está todo ocupado. ¿Hay algún número de teléfono, si ponemos ahí en la pantalla, para que se comuniquen? Sí, más que nada son redes sociales, ¿sí? Las reservas, las páginas del municipio, que es Facebook, Municipalidad del Carmen, sitio oficial, o de turismo, que es Jujuy Turismo El Carmen, o en Instagram también, arroba el Carmen Turismo Jujuy, ¿sí? Para reservas, consultas también, también se hace descuento lo que son grupos, recibimos mucho lo que es turismo social, ahora con las colonias de vacaciones también, apostamos también un turismo inclusivo, entonces muchas delegaciones vienen, ¿no? Y bueno, se le hace precio, o en este caso entrada gratuita. Todo completo, entonces no se pierde nada. ¿Los toboganes se habilitan? ¿Tienen un horario o hoy están cerrados? No, se habilitan cada hora, ¿sí? Con personal, ¿no? Este, autorizado, cada hora se puede hacer uso del tobogán, con los bañeros, acá tienen toda la seguridad, también tenemos enfermería. ¿Tiene una edad exclusiva para subir o puede subir cualquiera? No, para mayores de 13 años, sí, también por la seguridad, ¿no? Y acá, pasito nomás tenemos los diques. Sí, tenemos los diques, que hace poco se inauguró ya la playa, el dique. Sí, me contaron que está espectacular, así que bueno, el fin de semana estaremos por ahí por la playa. Sí, ahora en temporada ya está abierto, cuenta con alquiler de reposeras, con una sombrilla, se cobra un estacionamiento también de 100 pesos, pero los días domingos hay espectáculo también para toda la familia. Muy bueno, muchas gracias, Betania, por la atención acá en el Carmen. Y bueno, esperamos que toda la gente nos venga a visitar a Jujuy, que es espectacular el norte que tenemos. Sí, la verdad que esta parte verde de Jujuy, muchos no la conocen, y estamos recibiendo mucha cantidad de turistas, la verdad que estamos con campañas de promoción que están dando resultados, estamos cerquita de Capital, a 27 kilómetros, el balneario se encuentra a 4 kilómetros de la ciudad, a 50 kilómetros de salta, entonces estamos en un punto estratégico que la verdad que los invitamos a todos a que vengan a conocer el Carmen. Listo, muchas gracias, Betania. Ya saben, están todos invitados acá a la ciudad del Carmen, al complejo. Muchas gracias. Bueno amigos, estamos acá dentro de la Pile, con todos los chicos, estamos recorriendo, está un espectáculo acá todo. Salen todos los chicos, la pileta está rodeada de palmeras, como ven a mi alrededor, un espectáculo. A la bien para ser familia de acá me llega más o menos hasta la rodilla, el agua es bajito, después allá atrás nos vemos a la mitad, empieza lo más profundo de la fila, así que ahora vamos a recorrer un poco, mostrar todos los chicos que salen acá en el fondo. Así que bueno, ahora estamos recorriendo todo acá. Estamos recorriendo en un espectáculo en este lugar, en el agua, que se rica por todos lados, ¿no? Así que bueno, mañana, acá va saliendo este video, a partir de las 8 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana. Aquí está aquí, aquí está. Aquí está aquí. No me he inspirado el tobogán, yo no me tiro ni el pedo, yo le doy con la cámara. Automáticamente. ¡Plexi! ¡Mira, güey! ¡Está horrible! Amigos, hasta aquí llegó este video, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente video, en la playa, en el Ike, aquí en la ciudad de Parque de Cinturón. ¡Adiós! No pude ver la inmensidad de tus ojos que pintan el mar, no pude ver ni imaginar que mi barco navega en mi mar.